Aquí está el par de los 20. Dos y tres. Los cuatro, los seis, los ocho, los dos diez y los doce. ¿Cómo se ha ocurrido? Este día 11 se recibió otra arma. Un das. Ese grande, el que era de suero, era Maplona. Y ahí los que sobren de ahí, pues, van para... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!